A los dos se lo voy a decir porque ustedes se pasan la vida criticando el proceso. En el jueguito y en la falta de respeto. Y hoy van a ver la grandeza y nobleza del proceso revolucionario. Porque hoy la revolución, a pesar de que usted es uno de los desafiertos, le va a dar comida a ustedes dos cuando ustedes deberían estarse muriendo de hambre los dos. Pero tú sabes una cosa, Bolodia, tú sabes una cosa, déjalo, que ellos ninguno de los dos se merece coger ni el pollo, ni el aceite, ni el café, el puré de tomate, ni el vino seco que entró. ¿Verdad? ¿Y esa lista de qué país es? Aquí mi vida es esta bodega. ¿Y sabes una cosa? Que yo soy la primera. Sí, sí, claro, Verda, se sabe que usted es la primera. Lo que no es lógico es que todo eso haya entrado aquí. Claro que no. Bueno, déjame, déjame. Sí, porque yo... ¿Se va a decir algo? El problema es que hoy es uno de esos días en que tú te das cuenta que está dando fruto a aquella semilla que hace 10 años sembramos del ordenamiento y de la planificación económica del gobierno para echar para adelante el desarrollo del país. Deja la muela esa, Bolivia, deja la muela esa, que eso seguro es que viene algún maízme para acá, para el barrio, o entraron esas cosas porque se va a celebrar el Día de los CDR. Mira, mira, da igual las razones que sean, mi vida. Tú sabes lo más importante que es que hoy se va a comer caliente. ¿Tú sabes gracias a quién? ¿A quién? A la revolución que ha dicho basta y ha echado a andar. ¡Ah, ya estamos casi terminando! ¡Ah, ya, ya estamos casi terminando! ¡Ahí! ¡Qué de manera las cosas! ¡Uf! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Pure, tomate! ¡Pure, tomate! ¡Pure, tomate! ¡Vamos! ¡Picadillo! ¡Puerto, pollo! ¡Café! ¡De todo! ¡Sí se puede! ¡Estos son los hombres que necesitan la revolución! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Y hazme, mira, como el marido mío está ingresado desde el mes pasado, ve, pasa luego por la casa que te voy a hacer un potajito para que te lo tomes todo. y yo que salí de la casa a buscar el mira porque es que es un día para restrearle la cabeza porque se meten todo el tiempo criticando el proceso este es el momento esto son los momentos y más un momento como se lo voy a decir que siempre están criticando el proceso pero es que es más hoy en el día hoy cada día fuerte con un periodistucho independiente donde están ahora quisiera esos periodistas tirando de fotos el día que va a haber en la bodega los mandados porque eso sí para estar tirándole fotos al gran desastre la miseria que tenga el país siempre están los primeros momentos como hoy no están no están desaparecen mira 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 ericesto y qué bonito usted habla bolonia mira si usted quiere pase a las 11 de la noche por la casa que también le puedo dar potaje caliente yo me cocino solo gracias siempre bueno tropa ya todo está inventariado poquito agua gracias gracias hermano así que ya lo único que falta hoy yo no veía tanta comida junta desde el cumpleaños de acuerdo de general de este amigo tuyo nos invitó como es que se llama no cualquier nombre nombre el nombre general de ese no importa ahora bueno en fin no importa le avisaron a los demás a los otros vecinos más mando olvídate de los demás y despacharnos a nosotros que estamos aquí dale vamos oye despach en la verdad que la vamos a perder de la ansiedad no no ansiedad no es a lo que tiene tremenda hambre vieja échame lo aquí échame lo que voy a buscar el pollo primero antes unidad 69 y armando se hizo yo allá dime sí sí es de ahorita y qué tú estás seguro no 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 está bien también no no si estoy aquí pasa por aquí ok pero mira yo tengo gente aquí haciendo cola y todo y yo soy la primera bueno no 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 hay problema tropa mala noticia espérate un momentico espérate un momentico tú me das mi pollo primero y después me dan las malas noticias el problema es que esas son las malas noticias los camiones que dejaron la comida estaban equivocados la comida esa en realidad iba para un hotel y la dejaron aquí por equivocación no 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 los que están equivocados no son los camiones el que está equivocado es el funcionario que que cogió la comida del pueblo para mandarlo para los hoteles ese es el que está equivocado cualquiera que te diga una cosa a ti si el partido decidió hacer eso que tú bien sabes que el partido está por encima entonces no van a dar nada si se va a dar lo que lo que tocaba una librita roja adicional que vino y tuvo pasta un tubo de pasta un tubo de pasta que pausar la pasta en los dientes primero me hay que embarrarse la boca mira de comida hay que embarrarse la boca no chico yo lo que estoy es cansado de esto me voy a mirar se lo dije al marido a mamá me voy a mirar esta es la única revolucionario que nos queda ahora es que debería pasar un periodista independiente por aquí para que vean la cantidad de comida que le reparten a los hoteles y al barrio una libra de arrona más compadre hay cuba cara que va a pasar contigo